ok chicos que tal y como están vamos con el estilo tribal el estilo tribal junto al estilo tradicional son dos estilos que están muy presentes en la mayoría de las personas inclusive personas que no están muy cercanas al mundo del tatuaje o familiarizadas con este mundo cuando se les habla de un tatuaje lo primero que se les viene a la mente es una imagen de un tatuaje bien sea tradicional o de un tatuaje tribal el tatuaje tribal tiene una grandísima trayectoria se ha presentado en muchísimas culturas alrededor de todo el mundo es uno de los estilos más milenarios desde que el ser humano comenzó a plasmar de una manera mucho más rústica el tatuaje en la piel es un estilo que se ha puesto muy de moda nuevamente desde el 2000 pero realmente como les digo tiene una trayectoria milenaria en tribus por ejemplo como los celtas como las tribus polinesias y en qué consistía en ese entonces el tatuaje pues en una serie de individuos que se tatuaban para diferenciarse de otras tribus y también para plasmar hazañas personales logros personales estatus dentro de su propia comunidad era muy significativo inclusive en ciertas culturas siempre estuvo muy unido a una parte espiritual sagrada a leyendas inclusive alrededor de lo que eran los tatuajes y su propia comunidad y que va con todo esto que realmente esa es la esencia de donde se nutre todo el tatuaje y esa idea e intención del ser humano por marcar su piel y plasmar arte dentro de su piel es otra forma de expresión artística mucho más antigua que las cosas que existen hoy en día ha tenido muchos cambios inclusive hoy en día aún más con el avance de la tecnología templo de estilo como es el nuevo tribal con diferentes formas y que ya no tiene en sí esa esencia de lo que era el estilo en su inicio y volvemos nuevamente a lo mismo y es que en medio de un mundo hoy en día donde todo es novedad aparentemente seguimos cargando las raíces de toda esa herencia inclusive dentro del mismo mundo del tatuaje el tatuaje tribal se caracteriza la mayoría de rivales están en negro aunque también hay rivales con otra serie de colores pero su principal representación suele ser el pigmento negro cargado de figuras a veces simples a veces más complejas tienen mucho carácter figuras geométricas muchas veces que representan otras imágenes el estilo trivial al igual que otros estilos terminó relacionándose con lo más bajo de la sociedad que son los denominados canes embargo como todo la gente y la sociedad evoluciona y en su evolución evoluciona también su cultura y hoy en día gracias a la aceptación y la forma de ver de una manera distinta esta forma de expresión artística pues nuevamente ha tenido un auge importante lo que es el estilo tribal chicos esto fue todo hasta el momento del estilo tribal espero les agradara y vamos con más estilos pronto recuerden suscribirse dejar comentarios si les gustó es importante para saber qué contenido les interesa y qué cosas más les puede llegar a llamar la atención para seguir haciendo este tipo de contenidos culturales importantes para todos un abrazo